En Guadalupe, balean taller eléctrico de dos hermanos, confirman o muerte de uno en el lugar, otro resultó herido. Captan vecinos del sur de Monterrey presunta privación ilegal de la libertad en la colonia del Paseo Residencial. Despliega gobierno del estado 10.000 elementos en el operativo de vigilancia por el buen fin. Presentan jóvenes mujeres de arena, una obra triatreal que busca crear conciencia del impacto de un feminicidio. Estamos listos ya para compartir la información que se ha generado hasta este momento en la entidad. Vamos directamente con el reporte de lo que ha ocurrido aquí en el área de Monterrey, precisamente en el municipio de Guadalupe, con mi compañero Ángel Medellín, y es que se registró un ataque a balazos en un taller. Ángel, tú tienes el reporte. El ataque, Brenda, dejó como saldo una persona muerta y otra más herida fue en el cruce de las avenidas Pablo Olivas y Agua Nueva, en el sector de la colonia Agua Nueva, en este mismo municipio. Fue un ataque directo a un taller mecánico ubicado precisamente en este punto. Llegan dos sujetos armados a bordo de una camioneta en color gris baja. Antes de ellos portaban armas largas y comienzan a abrir fuego en contra de estas personas que se encontraban laborando en el sitio. Posteriormente suben de nueva cuenta a esta camioneta y huyen con rumbo desconocido. Te puedo informar que llegan elementos de la Agencia Central de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia de aquí del estado de Nuevo León. En estas imágenes captadas por mi compañero Edson López esta mañana. Te informo que una persona muere, pierde la vida. Se trataría del encargado de este taller mecánico, identificado como José Luis Rodríguez. Él, de 30 años de edad, pierde la vida, cae abatido luego de esta lluvia de plomo. Sin embargo, su hermano, su hermano es quien resulta con una herida de gravedad y de bala. Esta persona es identificada como Jesús Rodríguez, de 36 años de edad. Te repito, esta situación, bueno, pues alarma, consterna a vecinos de la avenida Pablo Olivas en el sector de la colonia Aguanueva. La misma calle lleva el mismo nombre de esta colonia. Sin embargo, consterna a los vecinos. Ya los agentes acordonan la zona. Esta persona herida de gravedad pasa a un hospital de la localidad, mientras que ya los agentes de la Fiscalía General de Justicia se encuentran recabando y busca de pistas que ayuden a dar con el paradero de los criminales. Este ataque a balazos trasciende poco después de las 11 de la mañana, ahí en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Brenda, mi reporte. Estaremos al pendiente de esto y más. Muchísimas gracias, Ángel. Excelente tarde. Vamos con más información. La información es que hay un video que circula en redes sociales y muestra el momento en el que un grupo de sospechosos presuntamente plagian a un hombre y abandonan un auto para después huir en tres vehículos diferentes. Esto fue en la colonia del Paseo Residencial. Las imágenes muestran a los sospechosos. Uno de ellos con un arma larga y corren y se suben a los vehículos. El auto blanco fue abandonado en la avenida Fundadores, a la altura de la calle Paseo de los Narcisos, en el sur de la ciudad. Este incidente ocurrió durante la tarde de este martes, cuando el vehículo abandonado fue reportado. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no había revelado detalles sobre la supuesta privación ilegal de la libertad relacionada con este incidente, el cual sigue bajo investigación. Policías de Escobedo liberaron a un chofer que había sido plagiado por dos delincuentes y recuperaron el trailer con su cargamento. El incidente ocurrió en caminos de terracería en la colonia Andrés Caballero, después de que los policías recibieron un reporte de robo de un trailer con plataforma. Al acercarse a la escena, los policías ordenaron a los ocupantes que se detuvieran. Sin embargo, los asaltantes dispararon contra los policías, quienes repelieron la agresión y lesionaron a uno de los sospechosos. El otro implicado logró escapar mientras que el herido fue llevado al hospital universitario bajo custodia policíaca. El chofer fue rescatado y el trailer con su cargamento de rollos metálico fue recuperado. Elementos de la policía de García protagonizaron una movilización en calles de la colonia Valle de Lincoln, en donde fue asegurada una camioneta tipo van en color blanco. Trascendió que esta movilización responde a la supuesta persecución y captura de cuatro presuntos secuestradores, pero hasta este momento no ha sido confirmada esta información. Este hecho se ha manejado con absoluta hermeticidad y esperemos que ya la autoridad nos proporcione información de lo ocurrido. Continuamos en Imagen Noticias Monterrey. Le platico que el gobierno de Nuevo León invita a la ciudadanía a celebrar el tradicional desfile de la Revolución Mexicana para conmemorar el 114 aniversario de este acontecimiento. La cita es el próximo miércoles 20 de noviembre en la Explanada de los Héroes, donde a las 9.30 horas partirá el contingente para recorrer las principales calles del primer cuadro de la ciudad. En el desfile participarán contingentes de escuelas públicas y privadas, grupos empresariales, instituciones de seguridad, ejército mexicano y agrupamientos montados de la Asociación de Rodeo, así como elementos de la Cuarta y Séptima Zona Militar. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas tardes, así es, ya se acerca el Buen Fin y el gobierno de Nuevo León pues ya arrancó el operativo del Buen Fin Seguro 2024 en el que participarán más de 10.000 elementos tanto de Fuerza Civil como de otras corporaciones policíacas municipales. Te comento que fue el gobernador Samuel García Sepúlveda y el titular de la corporación estatal Gerardo Escamilla Vargas quienes encabezaron el banderazo de salida para todas las unidades de estas corporaciones policíacas. Te comento que el gobernador en su mensaje aseguró que los robos a comercios van a la baja. Mencionó que en el 2011 se registraron 157 robos por cada 100.000 habitantes mientras que actualmente se registraron solamente 14 robos de acuerdo con el mandatario estatal, 10 veces menos. ¿Qué te parece si escuchamos las declaraciones del gobernador Samuel García Sepúlveda? Adelante. Es decir, más de 10 veces el número, 10 veces menos de 157 a 14. sabemos que falta mucho por hacer, pero vamos en buen camino y en los siguientes tres años seguiremos mejorando la seguridad. Y bueno, Brenda, en este buen fin participarán más de 30.000 establecimientos locales, tiendas y comercios que van a ofrecer descuentos y promociones para todas las familias de Nuevo León, Brenda. Pues bueno, muy al pendiente a todos. Si usted está pensando ir a hacer algunas compritas, ya está planeando ver en qué se va a gastar el dinero, tenga mucha precaución, procura no traer tanto efectivo. Si va a utilizar tarjetas, verificar que el comercio, pues sea un comercio seguro, que sea un comercio verificado y todo a la vista. Y cheque precios, compare. Fíjese bien porque luego pasan cosas. Muchas gracias y se les traemos al pendiente. Buenas tardes. Vamos a cambiar la información y es que se cumplió una orden de aprehensión, esto en contra de Justin John, de 42 años, originario de Texas, acusado de presunto robo calificado y robo calificado en grado de tentativa. Se informó también que es buscado por las autoridades de Estados Unidos por delitos similares y cuenta con seis órdenes de arresto. La Agencia Estatal de Investigaciones informó que el pasado ocho del presente mes se realizó la captura en coordinación con autoridades de Monterrey y Santiago sobre la calle Volcán de Ajusco en Colonia Urviales. En tanto, los delitos por lo que es investigado ocurrieron en el mes de octubre en un negocio en la colonia del Valle de allá en San Pedro y en la colonia de Luro en Monterrey y otro en otro local de la carretera nacional en Santiago. Por estos hechos, el sujeto ya fue internado en el Cerezo de Apodaca. Un sujeto presunto responsable de varios robos con violencia en tiendas de conveniencia ubicadas en los municipios de Juárez y Guadalupe ya fue detenido por elementos de la policía municipal de este municipio. La detención de Emanuel de 25 años, alias El Quijas, tuvo lugar en la colonia Paseo Guadalupe. Tras labores de inteligencia y gracias a ello lograron la ubicación del presunto delincuente y al asegurarlo le realizaron una inspección rutinaria y que cree le encontraron entre sus pertenencias 15 dosis de droga conocida como Cristal. Se informó que este sujeto tenía en su haber al menos 6 robos. Ponga atención a la siguiente historia y me dirá usted su opinión. Por presuntamente golpear a su hija de 14 años de edad, una mujer fue detenida por policías del municipio de Escobedo. La información proporcionada por la autoridad menciona que la mujer identificada como Carla Guadalupe N. cuestionó a su hija sobre unas marcas que tenía en el cuello y esta le dijo que eran pellizcos de sus amigas. Respuesta que al parecer no le convenció a la madre, pues no, es que a ninguna madre la hace sonza y comenzó a golpearla con el cable, eso sí no es justificable para nada, con el cable de un electrodoméstico. Le dejó las marcas de consideración, ahí como lo puede ver en las imágenes. El cuñado de la menor intervino y denunció el hecho a los elementos de la Proxpol, quienes arribaron al domicilio ubicado en la colonia San Marcos y lograron la detención de la madre de familia, quien fue dispuesta a disposición de la autoridad competente. Oye, qué fuerte, pero hay que hablar con los hijos antes de llegar a cualquier enojo, cualquier, ahora sí, qué rabia que te puede causar por la impotencia que tus hijos no te escuchen, hablen con ellos y la verdad yo creo que no hay necesidad de llegar a este punto y si de plano no, podemos hablar con otras personas, pero jamás agarran a sus hijos así, la verdad. Luego sale uno peor así como doña Carla. Vámonos a más información. Elementos de bomberos y protección civil de San Nicolás de los Garza atendieron el reporte de un incendio registrado en la planta alta de una casa en el centro de dicho municipio, siendo un cuarto el que prendió en llamas. Las causas del siniestro se desconocen hasta esos momentos y será la autoridad la que se encargue de realizar las investigaciones. Afortunadamente nadie resultó lesionado. El incendio de un tractocamión provocó la inmediata movilización de bomberos de Nuevo León y de protección civil del Estado. Dicho siniestro tuvo lugar sobre la avenida Universidad en su cruce con la calle Luis Gesada en San Nicolás de los Garza. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. Del trailer se informó que el fuego consumió la cabina. Elementos de protección civil y bomberos trabajaron en conjunto para controlar y sofocar el fuego y tras esto se descartaron riesgos en el lugar. Una aparatosa volcadura tuvo lugar en la avenida Fidel Velázquez en la colonia Hogares Perro Carrileros en el municipio de Monterrey. El conductor del automóvil conducía de sur a norte, presuntamente a alta velocidad, lo que pudo provocar que perdiera el control de su vehículo y brincara el muro de contención derribando un anuncio publicitario y volcando y quedando en sentido contrario. Esa curva de ahí es súper peligrosa. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ya lo había dicho la autoridad y la gente no entiende. Pese al aparatoso de este accidente, el conductor resultó ileso. Vamos a cambiar completamente de información y es que las jóvenes del grupo teatral claroscuro llegan al foro 13 con Mujeres de Arena. Es una obra que buscará crear conciencia del impacto del feminicidio en México. El foro 13 es testigo de una obra que refleja una cruda realidad, la cual se vive en México con los feminicidios que nacieron en Ciudad Juárez y hoy son parte de todo el país. El impacto que se busca es más que nada concientizar a la gente de este problema que es los feminicidios que comenzaron en el 93 en Juárez, Chihuahua y a la fecha tristemente ya se ha convertido en una pandemia de violencia en todo México. La obra del autor Humberto Robles busca dar el mensaje con testimonios, mensajes y representaciones sobre esta problemática, la cual exige justicia y protección a las mujeres que desde la década de los 90 sufren estas injusticias. Fíjate que este proyecto nace como un proyecto escolar y bueno, pasa el tiempo y luego ya después de ahí brincó ahora sí que del aula al foro, ¿verdad? El principal reto sobre esta obra de teatro está en el elenco muy joven con estudiantes menores de edad que tuvieron que soportar un guión muy crudo e intenso en el que a ellos mismos les causó un impacto en su propia mentalidad. En esta ocasión se monta con chicos de 14, 15 años, entonces la óptica, el enfoque que le dimos también, pues bueno, es muy diferente. Justo una de las chicas me decía, profe, yo me siento bien honrada y con mucha responsabilidad porque las chicas que han muerto en Juárez son chicas de mi edad, entonces sensibilizar a través del arte a los chicos, no nada más al público, también a los actores con este proyecto me parece que eso es el mayor logro. Mujeres de Arena estará disponible los siguientes martes de noviembre y el primer martes de diciembre en el Foro 13, el cual está ubicado en la calle Hidalgo, en el centro de Monterrey, Nuevo León. ¿Quién lo puede ver? Bueno, pues es una obra que está dirigida a todo público, cuatro martes, martes 12, 19, 26 de noviembre y el martes 3 de diciembre a las 8.30 pm aquí en Foro 13. Para Imagen, José Antiveros. Vámonos, porque ya son casi las 3 de la tarde y es momento de ir a atender a la familia, a los amigos. Usted siga con la programación de Imagen. Música Música